¿Para qué describirlo? Pruébalo, nuevo Minix El tamaño justo, el sabor perfecto Frank Sinatra Elvis Presley Edith Piaf Y muchos más The Best Grandes leyendas Con las mejores canciones de los más destacados intérpretes de todos los tiempos Grandes leyendas de la música Una espectacular selección que en solo 4 CDs Revista Ercilla ofrecen exclusiva En esta edición no se pierda junto a Revista Ercilla El primer CD de Grandes leyendas de la música